El pasado domingo se volcó un vehículo tipo camión en la vía que comunica a las veredas de Morro Azul y Puente Linda, en el municipio de Nariño. Aunque en el incidente no comprometió vidas humanas, pudo haber sido fatal si un barranquito no nos ataja, dijo Sebastián Gallego, conductor del vehículo. El mal estado de las vías en Nariño es el objeto de la denuncia ciudadana realizada por Sebastián, en especial de esa vía, que fue vía nacional y que facilitó tanto el transporte entre Bogotá, Sunzón y Medellín. Además agregó que estos hechos le restan al turismo porque esa vía lleva a los termales del Espíritu Santo. En varias ocasiones, Carlos Arturo Marín, alcalde de Nariño, se ha referido a la necesidad del municipio de mejorar sus vías. Estamos atravesando una crisis en las vías en el municipio de Nariño. Solicitamos al gobierno que nos brinde ayuda. Hasta ahora hemos trabajado solos y ya no damos abasto, dijo el alcalde en mayo cuando su municipio atravesaba por la ola invernal. No obstante, la comunidad continúa siendo evidente la problemática, indicando que las vías hace mucho tiempo que están en mal estado, poniendo en peligro a quienes transitan constantemente por ahí, agregó el denunciante.